Mochito, ¿qué quieres? ¿No? Me, 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 yo no lo grabé cuando hacía así. Llámelo, pa. No, 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 no. ¿Dónde está mi pipito? Este es mi pipito. No, 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 no. Este es mi pipito. Mamá, mamá, mamá. Dame un besito. Un besito, un besito, un besito. Làm. Un besito, mamá. Un besito, mamá. Un besito, mamá. Un besito, mamá. ¿Te im screen un besito, mamá, mamá? ¿No? Una vieja de morcilla. Bueno, ahí estamos observando este turito entonces. Haciendo en su faena la tarde, noche de hoy. La noche de hoy que arranca con una frescura. ¿Vos sabés qué? Está fresca la noche. ¡Se mora! Me parece que ese último golpecito la pezuña despega en la frente. ¿Han hecho cómo es? Y esta gente logra descibar los pelos. Hay un golpecito que se llama a los cañados. La espalda, pues. Y lo puede haber conectado. Yo siento que eso, como había buscado, fue. ¡Vamos! 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 Jeremías, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí escondido? ¿Qué está haciendo ahí escondido? ¡Hola! ¡Ve, chiquillos! ¿Cómo se dice pura vida, Maleco? ¡Eremías! ¡Vamos! ¡Vamos!